Bienvenidos a 7N Noticias, a continuación veremos las 7 noticias destacadas para el día de hoy. Gracias por preferirnos. Sustancias leucinógenas, participando en la comisión de hechos delictivos como hurto a celulares, hurto a personas, que es lo que más nos viene dando el mismo cosquilleo y que son puestos a disposición pero no da por razones de la cuantía una imposición de una medida de aseguramiento. A ellos es que estamos realizando ese procedimiento de expulsión para que evitemos que se nos sigan presentando estos riesgos en materia de seguridad ciudadana. El paro nacional convocado para el 21, hemos desarrollado aquí una mesa de diálogo en el marco también de un consejo de seguridad con las autoridades de policía, la alcaldía, todos los que están convocando la movilización y hemos llegado a unos acuerdos que permitan que se le dé la garantía a todos los que quieren salir a movilizarse pero también que se les respeten los derechos a los que quieren ese día trabajar y tener un día con todas sus condiciones de garantía de seguridad. Así que esperamos que lo que aquí se ha acordado, que fue un punto medio, se pueda materializar, que podamos ser ejemplo en Colombia de que nos podemos poner de acuerdo en cómo garantizamos el derecho a la protesta y cómo este país puede entender que todos tenemos derechos y que a todos hay que garantizarse. Sin miedo para que todos los que quieran salir a protestar no tengan miedo de poderlo hacer sin que nadie los agreda. Sin miedo también para que los que quieran abrir su negocio o ir a trabajar no tengan miedo que nadie los va a agredir los que están haciendo las protestas. Y sin violencia porque no hay mayor contradicción de salir a exigir derechos y afectando con violencia los derechos de los demás. Bueno, es una arriesgada muy importante que yo le pida a la policía que el ESMAD lo deje guardado en los comandos y que no salga a las calles de manera inicial. Esperamos con todas estas medidas de autocontrol, de que los mismos estudiantes controlen que no hayan encapuchados, de que le pidan a los que tengan capuchas que se las quiten, que la policía pueda tener plenamente identificados todos sus oficiales y agentes. Que cada una de las decisiones que hemos tomado acá permita que se pueda desarrollar una jornada tranquila y en paz y que pueda ser ejemplo de democracia en Colombia. Esperemos que nos salga todo bien, obviamente estamos arriesgándonos a que se cumplan estos acuerdos y a que voy acá, como siempre le doy un ejemplo al país en cómo se manejan las protestas. El día viernes fueron exaltados en la novena versión de premios de la excelencia a la Policía Nacional a los dos patrulleros, el patrullero Edwin Rojas y Juan Carlos Celis, adscritos a la estación de policía de Uitama, el cuadrante número 4, como la patrulla más operativa, que mejor viene desarrollando el modelo de la estrategia de seguridad, denominada Modelo Nacional de Vignancia Cunidad por Cuadrantes y precisamente fueron galardonados, fueron reconocidos y exaltados su trabajo durante este año. Es algo muy importante en mi carrera policial, para lograr esta distinción es trabajar, trabajar con el corazón, trabajar con ganas, con el sentimiento de servirle a la comunidad. La recomendación que le doy es de realizar las cosas de la mejor manera, que tarde o que temprano los reconocimientos llegan. Es bonito que nos reconozcan esto a nivel nacional y esto es algo muy amplio para nuestras familias, de saber que somos los mejores a nivel nacional. En breve, seguimos con 7N Noticias. Rusia sobre hielo, un espectáculo maravilloso sobre una pista real de hielo. Única presentación, 22 de noviembre, Coliseo Alfonso Patino Rosselli, a las 7 y media de la noche. Fantasía para toda la familia. Compra ya en Almacén Morales y Academia Belleza Vili. Rusia sobre hielo. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única, a 3.100 metros de altura. Playa Blanca, enaltece la belleza propia del Lago de Tota, el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda, una de las maravillas naturales del Departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el Lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. La Lotería de Boyacá está estrenando Plan de Premios. Un nuevo premio mayor de 12.000 millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro Raspa Millonario, el mejor plan de premios al mejor precio. Continuamos con 7N Noticias. Naturalmente, nuestro desempeño estará orientado a trabajar por los cientos de miles de boyacenses que confiaron no solo en nosotros, sino en todo un proyecto político. La coherencia, la decencia y el respeto que hemos pregonado en todas las plazas públicas llegó el momento de hacerla realidad. Y bueno, tendrán un diputado que quiere construir nuestro querido departamento, hacerlo más próspero y hacerlo ese bonito rincón que todos queremos tener en nuestro corazón como un departamento próspero y sobre todo que está llamado a ser uno de los mejores de Colombia. Naturalmente que sí, conozco al señor gobernador precisamente porque también fue seleccionado como el mejor alcalde en su categoría también. Y con él nos asiste no solo una gran amistad, sino un gran compromiso. Yo vengo acá a construir, vengo acá a trabajar incansablemente. No soy un hombre de divisiones, soy un hombre en efecto de ejecutorias y de grandes responsabilidades. Eran varios los objetivos. Uno, hacer entrega de esta revitalización del centro histórico en su primera fase. En segundo lugar, era decirle a las personas que se apropiaran de este espacio que es de ellos, que lo guarden, que lo protejan, que es nuestro patrimonio, que es la sala de la casa y que estamos en proceso de revitalizarlo en su totalidad y que nos lo ayuden a cuidar. Y en tercer lugar, era decirles que este, el centro histórico, es un museo a cielo abierto. Por eso, esta edición especial que hicimos nosotros de la noche de los museos, concentrada en el centro histórico, en Parque Pinzón, San Francisco, la Casa de la Policía, Paredón de los Mártires, San Ignacio, Plaza de Bolívar, Pila del Mono, la Casa del Fundador, la del Escribano, Pasaje Vargas. Para dar a entender eso, este es un espacio cultural, es el museo de la cultura. Entre el próximo 26 de noviembre al 15 de diciembre, vamos a tener deportes como en el IRDED, estará el boxeo, estará la lucha libre y el tejo. En el Coliseo Municipal estará el baloncesto. También tendremos en las canchas del IRDED el tenis de campo. Posteriormente nos iremos al atletismo, nuestra pista atlética, porque allí tendremos el atletismo convencional y el paraatletismo. Y en el Coliseo del San Antonio vamos a tener el fútbol de salón, en ese maravilloso escenario deportivo. Entonces, es invitarlos a todos, a todas, para que entre el 26 y el 15 nos preparemos, porque 900 deportistas, pero estos niños que son en edades entre los 14, 15, 16 años, que vienen, vendrán con sus padres de familia. Entonces, bueno, la oportunidad para el transporte, para el comercio en general. Rusia sobre hielo, un espectáculo maravilloso sobre una pista real de hielo. Única presentación, 22 de noviembre, Coliseo Alfonso Patino Rosselli, a las 7 y media de la noche. Fantasía para toda la familia. Compra ya en Almacén Morales y Academia Belleza Vili. ¡Rusia sobre hielo! Peolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088, en Twitter, arroba Veolia Raya al Piso Tunja, y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. Gracias a tu apoyo, tu amor por la ciudad, tu compromiso, tu contribución y la de todos los tunjanos, niñas, niñas y jóvenes disfrutarán en pocas semanas del nuevo Colegio 10 de la Ciudad de Tunja. En estos cuatro años demostramos que juntos hacemos buenas y grandes obras. En equipo le cumplimos a Tunja. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo. Tunja, Ciudad Bicentenario. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, 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 Tunja,